Gilda Y quería saber si su partida había sido de forma totalmente natural Te quedaste angustiado por esa partida Y la duda fue si la trataron como correspondía O la dejaron ir En medio de eso Dice que ese miedo que tenés Lo calmes No actuaron mal Pero era mi tiempo Lo que sí No hubiese podido aguantar que estuvieras ahí Y yo tener que irme Sí Ya me pasó en otro caso Son muy especial con eso Porque acompañás a las personas A ese proceso final Y luego te dejas Y pasa ¿Te diste cuenta de eso Jorge? Claro que sí Acompañás Haces el proceso Y cuando estás listo para partir Te vas No, no, no Yo no lo abandone No, no, no Pero en el sentido de que Es como que En los medios para nosotros Es un don especial Sí Pero hay algo más En mi caso Tengo la facilidad De elevar almas Cuando las personas están Ante un proceso tedioso Solicito elevación Y lo subo Eso lo hacemos Inconscientemente Inconscientemente Perfecto Entonces ¿Entendiste lo de mamá? Perfecto Estamos cómodos con Gilda Bien Y por acá Ya vamos terminando Porque me van a echar Por acá No 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 No